¡Vamos a empezar a calentar goleones! ¡Que suele! ¡Y que suele un día! ¡Vamos a ver las solucidas! ¡Todo el día, el día, el día, el día, el día! ¡Vamos a empezar a calentar goleones! ¡Vamos a empezar! ¡Vamos a empezar a calentar goleones! Y publicitarlos en el árbol, asaltados en el árbol, no le cerramos en el árbol, ya no le cerramos en el árbol. Dora, la uno, cero, ocho, 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 ocho. Dice, venga, manos elegidos, y se hacen iguales, uno por el tres, para encontrarme la luz, ese es más ahí, también peligroso, ven de sabor, ahí, echa de vale, tu hermano, el niño aquel, suéltate. Que suele, que suele, que suele, el micro y el chivo, el chiquito y el palco, la ruta, el irán del latino, ha sido para el accidente, el chapa, la ruta, el conan, solo, este trito marrero, o que hicimos chocos en el sabor, todo para el fútbol, ahí, oye, sube a su hogar, se van a estar moviendo, el pulas, todo viendo llamado, puro Mr. Rojas, ahí fue, que suele, 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 puro mobono, el chico, el chichón, el sandía, ¡Dónde de 3 a 6! 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 ¡Dónde de 3 a 6!